Heinrich Schenker es un tipo un tanto polémico, porque además de su dudosa posición en temas humanitarios, respecto a lo antisemita y todo eso, también suele mirar en menos muchísima música, incluyendo mucha música antigua pre-barroca, diciendo que en realidad no está en el nivel del arte. Dicho esto, tiene ideas muy valiosas, tan valiosas que incluso hay algunos traductores que han traducido su obra de armonía pensando solamente en esa idea valiosa y haciendo hincapié en que ellos no están de acuerdo con lo demás que él dice. Una de estas ideas es la que les quiero compartir hoy, que es la de mixtura, donde vamos a establecer una serie de escalas entre las escalas mayor y menor que conocemos para explicar una serie de fenómenos que suceden en música y que de verdad nos va a entregar una perspectiva refrescante. Estás en el canal de Creciente.net, donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Si no nos conoces, te invitamos a darte una vuelta por la página Creciente.net, donde vas a encontrar cursos de composición, libros gratuitos, el blog, etc. Vamos a lo que nos convoca. El contenido que vamos a abordar ahora está dentro del tratado de armonía de Schenker, que es bien antiguo y que es bastante curioso en varios aspectos. Lo que nos interesa es el concepto de mixtura. Entonces veamos a qué nos referimos con eso de mixtura. Lo que nos dice aquí nuestro amigo o no tan amigo es que entre do mayor, do mayor, solo notas naturales, y do menor, do menor eólico, do menor antigua, con tres bemoles, hay una serie de posibilidades de mixtura, donde no necesariamente, por ejemplo, podemos tener una escala con bemol 3, con esa tercera menor, pero con el resto de notas naturales, o con bemol 6 y el resto de notas naturales. En total son ocho escalas, incluyendo a la mayor y la menor. Entonces serían seis escalas de mixtura, que van a tener que ver con cada una de las escalas que nosotros conocemos, algunas y otras son cosas nuevas. Personalmente yo le puse un poco de mi cosecha a esto, y yo llamo a esto mixturas parciales. Bien, cuando yo estoy en mayor, do mayor, y pido toda la escala de do menor por ABC motivo, utilizo toda esa colección de notas, o la muestro armónicamente, toda la colección de notas, yo le llamo una mixtura completa. Y le llamo mixtura parcial cuando utilizo esos colores que están entre medio, para categorizarlo simplemente. Si vamos escala por escala, nos damos cuenta que la primera es do mayor. Y la segunda es... Tienen que saber qué es eso. Es do menor melódica. ¿Ok? Entonces Schenker nos dice, bueno, en realidad la menor melódica, ese fenómeno melódico que ocurre con la menor melódica, es una mixtura donde menor le pide mayor. Desde la teoría de Schenker, el modo menor es un modo más cultural que natural y que no tiene un sustento, digamos, como el modo mayor que es perfecto en la naturaleza, para él, para todo su tratado en Rolga. Entonces también dice que esa imperfección del modo menor se corrige pidiéndole a mayor dentro de las cadencias. Y en este caso es una escala, si se quiere, la menor melódica que surge en las cadencias principalmente. Y él considera que no puede ser tratado como un sistema autónomo. Bueno, ¿qué diría él del jazz de hoy en día? Entonces ya tenemos nuestra primera escala y sabemos que es una menor melódica. Luego la segunda escala es do mayor, pero con la bemol. ¿Saben qué es eso? Sería una escala que se llama do mayor artificial a veces. También se puede llamar jónico de bemol 6. Y tiene otros nombres. Mayor armónica le llaman. De hecho. Y bastante interesante. ¿Y qué pasa acá? Que yo puedo estar en do mayor de toda la vida. Y por ahí, en mi melodía... Meto ese la bemol. Mientras no choque con nadie... Perfecto. Funciona. Entonces aquí ya tengo una aplicación práctica concreta. Enseguida vamos a ver ya las aplicaciones, pero les voy ahí hablando a poquito ya de lo que vamos a hacer. Si vamos al tercer resultado de esta mixtura, tenemos do mayor pero con bemol 7. Modo mixolidio. Y ahí él dice, bueno, el modo mixolidio, cuando se usa en la música, en realidad el sistema antiguo no vale para nada y en realidad cuando lo usan es un resultado de esto, de la mixtura. Dudoso, pero bueno, funciona. Listo. Veámoslo así. El tercero sería do menor armónica. Ah, casi me confundo. Do menor armónica. Tengo do menor pero con si natural. Y nuevamente, resultado de una mixtura en donde en la cadencia se utiliza el séptimo grado ascendido para que tenga ese empuje y funcione como dominante si se quiere. Es el uso común, ¿cierto? De la escala menor armónica y melódica también. Solo que la melódica se usa cuando el sexto le antecede al séptimo. Y ahí, algo interesante que podemos ver es que estos modos menores, el modo menor natural, digamos, va a pedir, va a funcionar en menor natural y va a pedir esa séptima o va a pedir esa séptima y esa sexta cuando las necesite. Por ende, yo no estoy de acuerdo cuando dicen el modo menor es el modo menor armónico. En la práctica no se ve así. O sea, tú analizas casi cualquier música de Bach y aparecen en realidad recontramezcladas la tres escala y no solo de Bach. Luego, si vamos a ya nuestra quinta serie, tendríamos do menor con la natural y si bemol. ¿Qué es eso? Do menor dórico. Él da la misma explicación que con el mixolidio. Dice que el dórico parece como una mixtura en realidad. Bueno, creámosle a él por un rato. Y en la otra colección de notas que también es interesante y curiosa que no tenemos otro nombre para esto ahora es esta que es como do mayor pero con la bemol y si bemol. parecida a la mayor armónica. ¿Cómo se llamaría esto? Mixolidio bemol 6 o mixolidio bemol 13 así lo conozco yo mixolidio bemol 6 pero podemos ponerle también también lo he visto como eólico de tercera mayor medio raro pero bueno listo lo importante es que tiene sexta menor y séptima menor y eso es curioso y después do menor de toda la vida ¿bien? Entonces el ejemplo práctico más directo es cuando nosotros estamos en una tonalidad menor y a veces aparece el dominante que podríamos decir que este acorde está pidiendo prestado el si natural entonces tiene que ser una mixtura como de menor pero que me pida que tenga el si natural sabemos que es la menor melódica y la menor armónica de do entonces ¿para qué nos sirve esto? es solamente para conceptualizarlo porque nosotros ya sabemos cómo funciona el modo menor sabemos que cuando necesitamos dominante necesitamos ese empuje esa punta de la sensible utilizamos la escala menor armónica o menor melódica dependiendo de lo que estemos haciendo y cómo se figure ese giro melódico concreto que estamos haciendo una de las dos ¿cierto? luego cuando nosotros no queremos ese color de dominante bueno no lo usamos y listo pero cuando lo queremos tiene que ser consistente esa armonía que usa el si con la melodía que usa el si ¿cierto? o el contenido de notas de la melodía ¿cierto? entonces básicamente nos va a servir para conceptualizar esto entender como que la mixtura en general se va a comportar de manera muy similar a cómo se comportan las escalas menores en un contexto de tonalidad menor pero digamos de bolero por decirlo así porque ya en el jazz pasan otras cosas se usa la menor melódica sobre la tónica etcétera pero en un principio ese uso básico de la tonalidad menor ya nos va a dar un buen pie para entender cómo se comporta la mixtura en general ¿ok? vamos al music score y vamos a hacer algunos ejemplos más entonces vamos a tener una armonía de re sumamente estática solamente re mayor y vamos a suponer que es como un final que se yo bien ¿bien? entonces más o menos independiente el contexto en algunos casos va a funcionar y en otros no acá tengo con do natural con do natural entonces tengo esta mixtura parcial en donde yo pedí algunas notitas de re menor sin que molesten con la armonía porque si yo tenía un re más siete bueno en ese caso necesito un do sostenido y también se puede y sería la otra mixtura que vimos que tenía séptima mayor y sexta menor también de hecho ahí como que le quita un poco el sabor mixolidio que tenía entonces sobre un solo acorde ya podemos utilizar el concepto de mixtura imagínense que pasa cuando ya tenemos dos acordes supongamos que tenemos re más siete y sol menor o re mayor y sol menor tenemos algo muy sencillo bueno acá ¿qué pasa? ese sol menor me está diciendo hey yo tengo si bemol por si acaso para que te des cuenta yo no estoy en re mayor de hecho deberíamos poner la armadura yo no estoy en re mayor y así me sacó la pife que tenía yo no estoy en re mayor sino que tengo el si bemol ah bueno tiene si bemol y después nosotros si pensamos la lógica como de intercambio modal nos dice listo ese sol menor viene desde re menor ah bien y si viene desde re menor entonces me está mostrando el si bemol el fa natural y el do natural entonces si es que viene desde re menor y yo lo considero así con esa óptica de intercambio modal más como lo que se da normalmente listo estoy condenado a tener fa sostenido y do natural porque estoy en re menor durante ese compás pero ojo que con mis ópticas de mixtura yo puedo decir ah pero eso puede tener fa sostenido ah listo porque en realidad yo lo que estoy marcando es el si bemol e incluso le puedo poner esa séptima y puede ser un sol menor más siete es decir o ahí viste entonces empiezan a salir cosas interesantes y puedo tener inclusive algo así o puedo hacer lo mismo pero con do natural que sería la otra mixtura también mixturas parciales yo le llamo así pero no es un término muy oficial bueno y acá en realidad debería ser sin max siete claro tenía el problema que estaba cantando la fundamental y tenía el max siete no funciona entonces acá re como ven esto me entrega una tremenda flexibilidad por ese lado ya y por otros lados que podría inventarme más acordes podría ser por ejemplo un re mayor y acá en vez de un sol podría ser un si bemol pero max siete con quinta aumentada una cosa así entonces un montón de info inclusive respecto a lo que hablábamos antes si es que yo uso un intercambio modal y pongo un dos siete puede ser que yo acá pienso en re mayor toda la vida perfecto y aquí en el dos siete puedo pensar con do natural y puedo pensar con fa sostenido porque nuevamente el pensamiento normal nos dice hey ese dos siete es un bemol siete y es un intercambio modal del eólico ese es el pensamiento normal pero acá la experiencia gana y en realidad es una mixtura parcial en donde yo las notas que presenta el dos siete son do las notas distintas y si bemol perfecto entonces el fa puede quedar como fa sostenido intacto y eso me daría un do sostenido con oncena aumentada y es justamente lo que se usa porque esto se llama como backdoor dominant en realidad dominante de la puerta de atrás y se usa con ese modo acorde que sería un modo acorde lidio dominante pero lo podemos ver como resultado de una mixtura si te mareaste acá no te preocupes porque no pasa nada la verdad es que esta es una de las pocas cosas que a mi me interesó del tratado de armonía de Schenker el resto lo encontré muy voltero pero esto está genial y nos va a permitir también expandir las posibilidades con pocos recursos no tenemos que pensar todo el rato en el de a donde viene y tomar toda la escala sino que podemos tomar las notas que nos sirvan e ir juntando y también podemos pensar en el dórico como una mixtura entre mayor y menor y en el mixolidio como una mixtura entre mayor y menor y eso es muy curioso y nos da varias posibilidades a nivel armónico y melódico que no podemos separar tanto las cosas igual ojo con eso a veces se piensa mucho en los acordes bueno tranqui en el fondo se trata de pensar desde la variante de desde las notas más que desde los acordes que es típico del intercambio modal siempre que hablamos de intercambio modal decimos ¿de dónde viene ese acorde? bueno por ahí mejor ¿qué notas me plantea ese acorde? o ¿a qué notas me obliga? si quieres ver esta temática en mayor profundidad te contamos que está en nuestro ciclo 1 en el capítulo 5 fundamentos del oficio ahí lo tratamos y lo profundizamos más en nuestro ciclo 2 ampliando el lenguaje que justamente ahora está en curso en el momento en que salga este video vamos a estar como en la cuarta clase más o menos así que bueno si te interesa todo eso puedes chequearlo en la web creciente.net nos vemos en la siguiente clase donde vamos a hablar de armonía modal avanzada y vamos a aplicar algunos de estos conceptos también y algunos de estos modos raros como ese mixolidio con bemol 6 un frigio con sexta natural cositas así bien interesantes nos vemos y vamos a ver